Para estar preparada ante cualquier eventualidad de la madre naturaleza, la Fuerza Aérea Nicaragüense, bomberos, ejército, médicos, usuarios y todo el personal del Aeropuerto Internacional de Managua, realizaron un simulacro de evacuación en la terminal aérea. Este es un proceso que en el primer paso fue escribir el manual y el procedimiento para este tipo de incidentes, el segundo paso es el estudio en plano de cómo se debe ejecutar a la hora de un siniestro y el tercer paso es este, que es el ejercicio ya físico. Esto dura aproximadamente un año en la preparación para hacer esto, lo hace y nos recomienda hacerlo anualmente y este es el punto que estamos iniciando para hacerlo cada año. El simulacro de evacuación involucró a todos los que estaban presentes en el aeropuerto, quienes valoran positivamente la actividad que hizo correr a muchos. Está bueno el simulacro pues que están haciendo y está muy bonito todo, como lo que sucedió pues así en el terremoto del 72, está bueno que estemos preparados. El simulacro significa una forma de estar preparados para un incidente como es, un terremoto, como cualquier cosa de la naturaleza que no la esperamos. Es como prepararnos y saber de que estamos listos para enfrentar una situación y poder estar a manos con los pasajeros, con el que va, con el que viene, con el que está de visita, ayudarnos, eso es para irnos entrenando y saber que así no vamos a perder vidas humanas aquí en una catástrofe como esta. Las autoridades del aeropuerto buscan con esta actividad ver cuáles son las debilidades en el sistema de seguridad ante una eventual emergencia y mejorarlos. El ejercicio fue supervisado por bomberos quienes serán los encargados de valorar. En este caso como dirección general de bomberos nosotros rectoreamos este trabajo pues y lo evaluamos, ¿verdad? Y creemos que salió de lo mejor pues nosotros creemos que se cumplió todo en tiempo y forma como estaba previsto y que no hubo problemas, pues creemos que estamos preparados para enfrentar cualquier emergencia. El ensayo prepara a las organizaciones para que actúen rápidamente y con eficiencia para salvaguardar las vidas de los tripulantes y visitantes del aeropuerto. Con información de Irizosa, Luis Carlos Pérez, 11 Noticias.